El grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación de IKI está concebido como una fusión de la informática con las comunicaciones. Es como funcionan hoy en día todas las aplicaciones webs y las apps de los móviles. Tiene unas enormes posibilidades de internacionalización con acuerdos por todo el mundo y muchos en Estados Unidos y con muchas opciones de prácticas en empresas colaboradoras que también dan una formación muy importante a los alumnos. Lo hemos orientado por tres especializaciones diferentes. Está por un lado lo que llamamos GTT Tech que es el que tiene más énfasis en tecnologías de la información. Entonces por ejemplo ingeniería del software, multimedia, todos los temas de computación distribuida que ahora se llaman cloud computing y estos ingenieros pues tienen todos los fundamentos para poder dar el soporte tecnológico a las empresas que están en plena transformación digital en todos los sectores. Por otro lado GTT Bio que es el que incluye la ingeniería biomédica. Esta es la última apuesta del ICAI porque es un sector que ahora mismo claramente está en crecimiento y aquí se incluye instrumentación biomédica, se incluye la parte de telemedicina que no es solamente consultas por videoconferencias sino todos los dispositivos wearables que se puede poner una persona para monitorizar y luego la parte de diagnóstico por imagen que tiene tratamiento digital de imágenes con todas las nuevas técnicas de inteligencia artificial para poder hacer diagnóstico en escáneres, resonancia magnética, etcétera. Y por otro lado está el grado en Business Analytics que es un grado conjunto entre ICAI e ICADE porque da toda la visión empresarial con temas de finanzas, de derecho, de contabilidad y toda la parte de análisis de datos que incluye todo el tema de Machine Learning, visualización de datos, análisis masivo de datos. Todo esto permite que las empresas funcionen de una manera mucho más moderna con un marketing digital mucho más avanzado y sacando valor a todos los datos que recogen todos los días.